Para el sábado y aún más fuerte de lo que sucedió en la jornada de ayer y es por eso que estamos en comunicación con Carlos Bustos para hablar un poquito más de este tema. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal Ornella? Ricardo, buen día. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. ¡Otra vez esta porquería de fenómeno! Sí, sí, ¿qué tal? La verdad que bravo estuvo ayer y vos... Bueno, a veces estuvo medio complicado porque se dieron dos situaciones simultáneas. Por un lado, en la zona sur de la provincia habría lluvias y algunas tormentas. Y esto también se estaba registrando en horas de la tarde en el departamento de La Paz. Y nosotros, en el Valle de Uco y, por supuesto, en la zona norte de la provincia, estábamos con un efecto sonda. Así que una situación meteorológica complicada fue la que vivimos ayer, pero ahora ya mejoraron las condiciones meteorológicas. Hoy a la mañana las mínimas han sido muy bajas. Incluso se han registrado algunas heladas débiles en zonas rurales. Por ejemplo, Tunuyán tuvo una mínima de un grado bajo cero. En la zona de Junín, tres grados positivos. Pedriel también tuvo una mínima de cero grado. Y en la zona sur de la provincia también un grado bajo cero en sectores de General Vear. Así que algunas heladas débiles a nivel provincial. Bien. Carlos, ¿y el sábado existe la posibilidad de que se reitere un poco más bravo este fenómeno? Sí, el sábado está la posibilidad de que tengamos otra vez viento sonda en el llano, principalmente durante la tarde. Va a ser una jornada calurosa, la máxima 28 grados aproximadamente. Y te comento que en general los días jueves y viernes se va a mantener viento sonda, pero en precordillera. Y el sábado ya podría llegar a descender al llano. Así que vamos a tener varios días con este efecto sonda dando vueltas. Y el domingo va a descender la temperatura porque va a ingresar un frente frío. La máxima estaríamos hablando de un valor de 24 grados aproximadamente. Así que para el fin de semana se presenta esta posibilidad de sonda. Carlos, y como siempre, las recomendaciones las que hacemos habitualmente cuando hablamos del viento sonda, ¿no? En lo posible, digamos, si no tenés que sí o sí salir y quédate en casa que es mejor, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo mucho cuidado en el manejo. Se reduce muchísimo la visibilidad. Hay pérdida de atención, dolores de cabeza, todos estos fenómenos que trae asociado el viento sonda. Muy bien. Carlos, agradecido por este informe. Que tengas un buen día miércoles. Es decir,